Hola amigos de la Sagrada Familia. Mi nombre es Juan Pedro y pertenezco a una fraternidad nazarena desde hace ya varios años. ¿Qué es una fraternidad y cómo he llegado a pertenecer a ella? Verán, yo era uno de tantos padres que llevaba a mis hijos al colegio de los hermanos de la Sagrada Familia. La manera de vivir en esa comunidad educativa me llamó la atención desde el principio, por la cercanía, la familiaridad que se respiraba. Así llegué a conocer por dentro lo que movía esa forma de vivir la educación. De ahí pasé a un compromiso de participación en la vida colegial. Pertenecí varios años a la asociación de padres. Conocí la manera de vivir de los hermanos y con sus deficiencias. Descubrí que detrás había un estilo de vida cristiana que me cautivó. Y así, cierto día, en una reunión, un hermano nos habló de las fraternidades y el tema me enganchó. Este ha sido mi camino, pero hay otros muchos caminos paralelos. Profesores de los colegios, antiguos alumnos, catequistas, que a través de distintos medios también han llegado a formar parte de las fraternidades nazarenes. Te preguntarás, ¿qué son las fraternidades nazarenes? Algo sencillo. Verás, somos grupos de personas que, habiendo conocido el carisma taboliniano y nazareno, sobre todo en la vida de los hermanos, hemos visto que es una manera muy apropiada para vivir nuestra fe en la vida cotidiana. Se trata de fijarse en los valores que vivió la Sagrada Familia en Nazaret, en su vida diaria, y a partir de ellos, vivir nosotros en nuestra familia, en el trabajo y en la relación con los demás. De alguna manera, la Sagrada Familia es la escuela donde aprendemos un nuevo modo de vivir como cristianos. La espiritualidad nazarena se resume en esta frase. En Nazaret se oraba, se amaba, se trabajaba. Los tres aspectos esenciales que recoge el lema de los hermanos. Estar en la fraternidad es dar un sentido más profundo a lo que vivimos en la familia, en el trabajo y en la vida espiritual. Ah, y una cosa, pertenecer a las fraternidades no es incompatible con formar parte de cualquier otro grupo cristiano. Te cuento el origen. Las primeras fraternidades nacen en el año 1993, impulsadas por el Consejo General y las comunidades de hermanos que invitan a algunas personas más cercanas a formar parte de estos grupos. Desde entonces, las fraternidades han ido creciendo en Italia, Francia, España, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Ecuador y Burkina Faso. En total somos casi 500 miembros, que no está mal. Te aclararé algo sobre los nombres. Llamamos fraternidad al grupo local. Fraternidades Nazarenas a todas las que están asociadas a una provincia. Por ejemplo, las de España. Y por último, Asociación Fraternidades Nazarenas al conjunto de todas ellas. Las fraternidades de todo el mundo formamos una sola familia. Después de cierto tiempo, cada uno de nosotros debe dar un paso en la relación con el Instituto de los Hermanos. Lo llamamos compromisos y pueden ser temporales o definitivos. Es una expresión pública de nuestra vinculación y pasamos a ser miembros asociados del Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia, con lazos reconocidos por la Iglesia. Entre las distintas fraternidades hay buena relación. Las del mismo país nos solemos juntar una vez al año en encuentros que resultan siempre muy familiares. Allí vamos con nuestros hijos incluso. Como José y María llevaron a Jesús al templo. Somos familia. Cada varios años hacemos un encuentro internacional. Ya hemos celebrado dos. Uno en Argentina en el 2005 y otro en España en el 2009. Estos encuentros nos vienen muy bien para reflexionar sobre aspectos de la vida que nos unen a todos. Es un modo de ampliar la familia. Y en cada fraternidad, ¿qué hacemos? Esto es lo más importante, porque los grandes encuentros sirven para compartir, animarnos. Pero donde vivimos realmente es en los lugares de origen. En cada fraternidad tratamos de ayudarnos a vivir nuestro compromiso bautismal. Solemos reunirnos periódicamente. Cada fraternidad decide cuándo. Nos acompaña un hermano y en esas reuniones tenemos momentos de formación con temas que nos comprometen a vivir los valores de Nazaret en nuestra familia, en el trabajo, en la vida diaria. Que no se me olvide. Además, algunos de nosotros tenemos compromisos que nos llevan a la misión. Dar catequesis. Ayudar en las parroquias. Acompañar grupos de los colegios o grupos de padres. Compromisos de acción social. No se agota nuestra vida en fraternidad con esto que les cuento. Hay muchos más detalles que podríamos dar. Pero, no es igual oírlo que vivirlo. Si deseas conocernos más, puedes acercarte a cualquier comunidad de hermanos de la Sagrada Familia que te ofrecerá información. Si quieres venir el día que nos reunimos, acércate sin miedo. Queremos ser un nuevo Nazaret que te acogerá con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.